Los choques de los últimos días entre la milicia de Hezbollah y el ejército de Israel están siendo especialmente violentos en el sur de Líbano. En Giang, que es esta localidad que está a nuestras espaldas, se han registrado en las últimas horas decenas de ataques israelíes que ha recurrido a la aviación y la artillería y a veces incluso ha utilizado munición de fósforo blanco prohibida en zonas civiles. Hezbollah también está empleándose con mucha dureza contra Israel. Ha atacado una base aérea y ha causado heridas a una veintena de soldados hebreos esta semana. Las tropas españolas de la ONU que patrullan esta zona fronteriza entre el Líbano e Israel hablan del peor conflicto en años.